Valencia es la ciudad de las flores, la ciudad de la alegría, la ciudad del color, la ciudad del sonido. Descubra la ciudad de las flores de la cervical. Quiero darles la bienvenida al Congreso de la Vía Valencia 2015 Allí los esperamos a todos Congreso, Unión Internacional de Abogados Valencia, 2015 Un abrazo Un abrazo